Muchas gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, en nombre de nuestro blog, quiero ofrecer nuestras condolencias a los familiares de los 2.600 personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus en la República Argentina y realmente estamos viviendo el momento más difícil por lo que estamos pasando en esta emergencia sanitaria. Entonces, obviamente que nuestro acompañamiento a esas personas, a los familiares, a algunos les toca muy de cerca y vemos realmente cómo esto está impactando ya también en la República Argentina con casi 6.000 casos diarios y realmente una situación altamente preocupante que obviamente reclama fundamentalmente de los poderes del Estado tener o trabajar a la altura de las circunstancias. Eso es en primer lugar. Bueno, también quiero destacar el trabajo que hemos hecho en esta etapa que ha sido un trabajo muy importante. Hoy vamos a hacer la séptima sesión. Ya hicimos prácticamente seis sesiones, como bien lo dijo el senador Borrío Negro, en donde tuvimos la visita de prácticamente la mayoría de los ministros. Para no ir más lejos, la semana pasada prácticamente estuvieron siete ministros del Poder Ejecutivo trabajando en las comisiones. La verdad es un trabajo que es permanente y la verdad que en este tema del trabajo remoto y virtual, como se dice, hemos tenido la oportunidad de realizar encuentros en forma permanente, diaria, tanto de las comisiones como de los senadores, de los bloques. Y la verdad que el resultado ha sido verdaderamente importante, teniendo en cuenta la situación por la que pasamos. Yo quiero felicitar a la presidenta del cuerpo que trabajó arduamente en este tema, a los que le acompañan, a todo el equipo de la campaña, tanto de la Secretaría Parlamentaria como de la Secretaría Administrativa, que hacen un gran esfuerzo y que hacen presencia, y que fundamentalmente se encontró el camino para poder llegar a este tipo de sesiones. Primero con la identificación, que claramente llegamos a un acuerdo de cómo se identifica al senador y después cómo expresa su voluntad a través del voto y también cómo firman los despachos, que puede ser a través de la firma digital, que es absolutamente válido. A partir de ahí el funcionamiento del Congreso es absolutamente normal. Yo coincido plenamente con lo que dijo el miembro informante, el senador País, que nosotros nos podemos limitar nuestras potestades, y menos en un momento tan difícil como el que estamos pasando. Yo veo que en la última sesión nosotros tuvimos un desencuentro, en donde se le llamó a la presidenta de nuestro cuerpo, que es arbitraria, que cortó los micrófonos, cuando realmente tuvimos una sesión que duró más de seis horas, prácticamente seis horas y media, casi siete horas. Cuando terminó la votación, como corresponde en cada sesión parlamentaria, la presidenta o el que preside el cuerpo dice simplemente, no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión. Ese es el procedimiento que corresponde. Pero la verdad, fuimos sorprendidos ante un comunicado que dio la oposición diciendo que se le impidió el uso de la palabra cuando entraron cuando quisieron al recinto, hablaron lo que quisieron, entran al tema que quieren, al tema que no quieren se retiran. Y permítanme que les diga una falta de respeto hacia nosotros, pero nosotros les escuchamos, todas las sesiones les escuchamos a ustedes, y todas las cosas que dicen. Y ustedes hay temas que eligen, que se levantan, se quedan, no nos escuchan, hablan del diálogo, no nos escuchan. Y creo que ese tipo de comunicado que han hecho es verdaderamente lamentable, y sobre todo maltratando la figura de la presidenta del cuerpo. No aceptamos nosotros eso, rechazamos ese tipo de tratamiento, porque acá no ha existido ninguna arbitrariedad y tampoco a nadie se le cerró el micrófono, a nadie. Salvo los acuerdos que hicimos en cuanto al tema del funcionamiento, que inclusive han tenido un esquema contemplativo, en donde prácticamente a nadie se le cortó prácticamente el uso de la palabra. Entonces, bueno, lo primero que quise significar esto, acá a nadie se le cortó el uso de la palabra, acá no ha existido ninguna decisión arbitraria, y la sesión anterior terminó cuando se agotaron los temas, y fue el paso que hizo la presidenta. Bueno, después obviamente hubo otros temas que fueron mucho más graves, de acusaciones también, o insinuaciones hacia la presidenta del cuerpo, cosa que también rechazamos. ¿Verdad? Este, comenzó a trabajar el oportunismo político allí, y hubo un llamado por parte del presidente de la nación, Olivos, y fuimos nosotros, en representación del bloque, la senadora Anabel Fernández de San Castillo, fuimos, y abrimos un diálogo con el bloque de Juntos por el Cambio, y también con los senadores de otros bloques por separados, porque en ese momento, Juntos por el Cambio, había reclamado un diálogo solo con el presidente. Y tuvimos las dos reuniones, la reunión con los representantes Juntos por el Cambio, y también con los senadores de los otros bloques, las otras representaciones que estaban absolutamente disconformes con este tipo de trato discriminatorio por parte de la bancada de Juntos por el Cambio, en cuanto al tema del diálogo se refiere. Bueno, en ese momento, nosotros hablamos de que teníamos que tener un diálogo constructivo, dado el problema que estábamos teniendo, y obviamente que nosotros, esto que dijo Romero, que faltó el diálogo, eso nos falta totalmente, la verdad. Porque al otro día yo me comuniqué con Naidenos, y estábamos dialogando en forma permanente, que es el jefe del interbloque, es el jefe del interbloque. Entonces, hablé con Naidenos, y me dijo que se iban a poner de acuerdo, prácticamente eso fue el martes, y que iban a presentar una nota, el martes, evidentemente no pudieron hacerlo, el miércoles tampoco, el jueves tampoco, entonces el viernes, dado la cantidad de temas que tenemos para el tratamiento, y el funcionamiento de las comisiones que están emitiendo muchos despachos, hicimos una propuesta nosotros a la Presidenta de poder seguir trabajando, porque obviamente lo que tiene que hacer el Parlamento es seguir trabajando, sin limitar sus potestades, porque tenemos, como dije anteriormente, 40 comisiones, y cada comisión está emitiendo un despacho. Entonces, no podemos estar circuncrito, o limitado al tema solamente de la emergencia, porque hay otros temas, por ejemplo, estuvo la visita de la Secretaría de Seguridad, narcotráfico, o el caso de otras comisiones que funcionan, que emiten despachos, ¿qué tienen que hacer los senadores? Quedarse ahí esperando a ver si alguna vez, en medio de esta pandemia, podemos habilitar estos temas. Cuando también tenemos tratos, o sea, tratamos temas que son importantes, que hacen a la cuestión económica, como ser, por ejemplo, el tema de la deuda externa, que también tuvimos reunión con el ministro y con el equipo económico. O sea, hemos tenido reuniones, esta semana agotamos, prácticamente de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, estuvimos trabajando en las comisiones, en contactos, y a mí me alegra mucho, y me da mucha satisfacción el hecho del trabajo que está haciendo el Senado, que corresponde que así sea, porque eso es lo que espera el pueblo argentino de nosotros. Ahora, cuando, en un momento, presentan una nota, que ponen a consideración de que querían seguir trabajando, nos arriman seis puntos, y yo, la presidenta habla conmigo, me dice, miren, están estos puntos que está pidiendo y vamos a ampliar el tema, porque vale la pena que sigamos trabajando todos juntos, dado al pedido del diálogo que hizo el presidente. Entonces, me dice, bueno, pidieron 30 días, es mejor que lo hagamos por 60 días. Pidieron el tema de la labor parlamentaria, obviamente corresponde que así sea. Pidieron la ampliación del tiempo, y me parece, bueno, está bien. Teniendo en cuenta de que fue un éxito, de que tenemos ya una visión de cómo funciona el sistema, entonces no limitemos los tiempos a las seis horas, ampliamos un poquito, vamos a ocho horas, y generalmente vamos a más de ocho horas, porque este tema no está incluido dentro del tiempo, las cuestiones de privilegio tampoco están incluidas dentro de los tiempos, y siempre tenemos sesiones que están pasando las siete horas, lo cual habla bien de que hemos llegado a un acuerdo para trabajar. Entonces, ¿qué hace la presidenta? Del 11, del decreto 11-20, del decreto parlamentario 11-20, hace una ampliación, teniendo en cuenta el pedido que hace la oposición. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Quieren que trabajemos o no quieren que trabajemos? ¿O tienen la visión de la democracia al revés? De que acá la minoría dice qué tema podemos tratar, y no temas. Todos los temas son de dos tercios. A partir de acá todos los temas son de dos tercios. Para ser electo presidente, dos tercios. Para ser electo senador, dos tercios. Para tratar los temas dos tercios. No funciona si el sistema está establecido perfectamente en la Constitución cuáles son los temas que reclaman mayorías especiales. A partir del funcionamiento del Congreso, entran los temas que son mayoría-minoría y se hace la reunión en las comisiones y cada comisión emite un despacho. La comisión puede emitir un despacho en forma conjunta o en forma unánime. O la comisión puede hacer un despacho en mayoría o en minoría. y después se selecciona en los... Bueno, después también están las sesiones especiales que fue la modalidad de trabajo que usó Cambiemos del año pasado. Eso está reglamentado también. Se pone a consideración del cuerpo la sesión especial pedido por un número de senadores y si el cuerpo habilita por mayoría se inicia el tratamiento sin ninguna discusión. Estamos trabajando en ese sentido. Por lo tanto, Presidenta, nosotros vamos a acompañar el decreto 1120, decreto parlamentario, y la ampliación que es el 1220 porque corresponde que así sea porque el pueblo argentino espera que sigamos trabajando sin limitaciones. Obviamente vemos respuestas a las necesidades legislativas que tiene el pueblo argentino. Para eso somos una parte del sistema republicano, un poder del Estado que necesita trabajar para dar respuestas a esta emergencia por la que estamos pasando. Acompañamos entonces la decisión de la Presidencia que tiene una visión amplia de integración a la oposición, al pedido de la oposición, y obviamente que queremos seguir trabajando en todas las comisiones con la ampliación de todos los temas sin ningún tipo de restricciones. Gracias, Presidenta. Gracias, Senador. Corresponde votar a mano alzada la autorización